que lo que mi gente bienvenidos a un episodio más de logéate como siempre on fire feliz lunes aunque ya se está acabando pero señores luna de noticias señores el inicio de semana empezamos con pilas nueva cargados de digan algo digan que me trañaron loco diablo muchos chismes tenemos de nuevo por y cuántas veces no loco que tienen que decirlo conmigo mío pero aquí loco para yo sentirme bacano loco loco para yo inspirarme pero te lo dijimos los otros días no no dale de nuevo por favor o malito te extrañamos cuánto tiempo yo no lo extrañaste yo no gracias a mira él no gracias sí en el día de hoy tenemos varias noticias para mantenerlos al tanto vamos a comenzar con la noticia de nimu que es como que la más light y la más rapidita y es que es bueno para los que no saben este tema lo comentamos cuando hicimos el los vtubers que eran los vtubers verdad y nimu es una vtuber argentina si mal no me equivoco que ella no muestra su cara nadie ha visto a animo verdad ella quiere mantener esa parte de su vida pues privada para ella y realmente le molestó se molestó con ella misma de que lamentablemente se filtró ella misma filtró parte de su cara porque ni siquiera fue su cara completa en un irl que hizo eso lo comentó greff lo comentó juan lo comentó de todo el mundo estuvo hablando de ese tema la semana pasada porque ella estaba caminando por la calle haciendo un irl ella puso un twitter dice que vamos a hacer un irl en el día de hoy salió a caminar con su amigo no sé y de repente la cámara por error se le pone en el frente de ella o sea como mirándola a ella y ella la quita de una vez o sea fueron como que dos tres segundos de ver la mitad de la cara de nimu porque ella tenía un una mascarilla no más se le vieron como que los ojos y la papada como dice ella porque ella se estaba haciendo autobulling porque se le vio la papada que te digo si mira lo que lo que pasó fue que ella estaba caminando entonces ella ella explica en el en el vídeo de ella que ella cuando estaba caminando y pusieron como la cámara al revés que no era modo selfie modo para ya verla entonces en el en el en el irl la gente en el chat estaba de que di que diablo se le ve la sombra esta mujer mide tanta metro que si yo vaya entonces al final de tanto joder y joder verdad fue que se le cayó el celular le llegaste y ellos agarraron ese segundo justamente di que cuando se volteó el celular o sea cayó el celular así le llegaste pero yo no vi que se cayó no fue que se cayó no fue que se cayó fue que se le viró la cámara ella misma lo dice se me viró la cámara yo yo oye oye te lo juro que yo entendí que ella dijo como que se fue no no fue tal cual yo lo dije y estaba caminando y ella estaba hablando con el muchacho de la base entre tubos y le dio sin querer al botoncito de ir a la cámara mira lo primero es que yo no me lo hubiese jugado porque mira hay vtuber que obviamente se conoce su cara y siguen teniendo éxito como el tema de silver que no pasa nada el caso de nemo es algo súper exclusivo porque ella creció así y está el morbo de saber quién rayo nemo a qué voy lo primero fue que fue una estupidez realmente de su parte totalmente de acuerdo con lo que tú vas a decir el tema de demostrar o sea de tomar la idea de decir mira déjame hacer un irl no pero hay un tema está bien tú vas a tomar la decisión de hacer un irl pero toma las medidas de seguridad para hacerlo que yo hubiese hecho en mi caso yo agarro al teléfono le pongo un tape y del otro lado lo tapó el diablo claro y que nada más sea tú sabes hay unas cosas que tú te lo pones y que tú andas con el teléfono aquí literalmente y se ve como que tú gusta tú bebe la copa tú bebe la copa que se te ve la mano así heavy hay gente porque fíjate hay mucha gente que hace irl y tiene los equipos necesarios para hacer eso no pero mira también también como te digo una te digo la otra ahorita ella y pasaba por un cristal una vaina acuérdate son palomos oye la oye la solución a eso tú sabes que ella tiene no va a ser irl no ella podría hacerlo pero ella aparte de la macarilla pones o pones un un vaina un interfaz una vaina y pones una capucha ya mano es que mismo es conocida mundialmente y también en su país es muy conocida entonces es muy pendejo porque no es que me parece pendeja la idea de hacer un irl porque malito mira vamos a suponer la 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 clase de de vtuber que es eh nimu que tiene un reguero de fans tanto en su país como internacionalmente agarra va para la calle dice voy para la calle el vecino de la esquina dice diablo pero ese es mi calle eso era lo que yo iba a decir es lo que te digo ni con delay es lo que es lo que te iba a decir o sea ella está en un en su país que la conoce todo el mundo y ella dice si ella pasa por un parque y lo está bien lo también 11 mil gente y viene un carajito y dice diablo pero mira ese es el parque de por mi casa baja baja págate le tira su foto ella andaba con su macarilla está bien no se le vio la cara pero incluso yo después en estos días me puse a deducir y cosita ella hizo un vídeo di que esta es mi cara pero que no era la cara de ella pero si tú te fijas en la miniatura la cara de la de la que ella presenta verdaderamente la miniatura también parece para la cara realmente de la que se muestra son muchos factores mira la gente va a intentar chocar cosas pero es que la gente le va a buscar la manera olvídate ahí están stalkeando gente para saber quién animó porque supuestamente el ex también subió una foto con ella y están subiendo fotos que se la tipa entonces no 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 pero eso eso son rumores porque te voy a decir algo antes de yo decirte eso el tema de la cara lo que se mostró vamos a ser sinceros lo que se vio tú lo pausa el vídeo y tú sales y busca animo y tú no la vas a reconocer eso es lo primero así que todo yo entendí por todo lo que pasó animo y toda la vaina por eso de que borra twitter y que si yo lo me metaba muy bueno pero yo te voy a decir algo él ella también explicó que el tema del ex y toda esa vaina era ella lo descartó porque ni siquiera era el ex sino ella sigue siendo el novio siguen siendo novios y que él no filtró nada que él tuvo con ella todo en el momento en todo el proceso y que eso ya estaban saliendo rumores que la gente tú sabes que la gente empieza a diversificar vaina bueno y ya tú sabes x next nimu lo siento bambi para la próxima no haga ella reales porque tiene ese tema o sea si tú quieres mantener eso realmente como como tú dices privado tienes que hacer tipo si a que tu personaje sea ahí y ya está es igual que como con el tema de dilantero yo no sé si ustedes saben quién es dilantero pero él es un un chileno que que él también tiene él no es vtuber pero tiene un personaje que él usa como una mochilita en la cara una mochila en la cara no sé que busquen dilantero para que ustedes delantero es un youtuber muy conocido creo que tiene pilas de millones de suscriptores y es lo que usa es como una bolsa una mochila en la cara pero una mochila porque tiene dos tiene dos cositas y él es sumamente conocido así por esa mierda y él sale a seguir él pero él sale con su bolsa exacto entonces también como sabe cómo hacerlo tener su método de seguridad y toda su cosa yo hablo el tipo hizo su marca el loco claro yo no yo te digo ella no se preparó para hacer eso ella simplemente dijo mira me pinta hace un rl vamos a hacerlo pan salió y por eso puso su huevo ya lo sabe pero pero si ella quiere hacerlo en un futuro porque tome las medidas necesarias y que ella entienda también de que esto no no va a ser para siempre o sea tarde o temprano la gente va a saber o va a descubrir quién es mismo entonces lo importante que la gente o sea como ella se va a dar a conocer exacto y que lo haga de la mejor forma comercial posible yo soy ella y hago una vaina un evento con marca que que uque a alguna vaina bacana donde ya se pueda lucrar heavy de eso o abrir un only fan y enseñarlo en el el mundo está saliendo como engañado ni ya salió engañado también qué es lo que está pasando explica mira vamos a hacer una pequeña introducción con lo que está pasando en el mundo de los de los con willy rex que él tiró su su nft él fue uno de los primeros youtubers en sacar lo que tiene que ver su nft como dice como dice roco pero qué pasa nosotros tenemos como el primer creador de contenido latino que lanzó su nft su nft vamos a decirlo en latino que ha sido silver silver lanzó su su primer nft y qué pasa que en el lanzamiento aproximadamente si van a vender unos seis mil por ahí unos seis mil nft personaje pero qué pasa que las ventas empezaron con lo que tiene que haber un minteo para los que no saben lo que un minteo un minteo es que te venden y es como una pre orden tú compras un minteo y te dan algo aleatorio que cuando vayan a salir un nft te puede salir cualquier cosa random puede ser un un estigra caro como puede ser uno barato pero es barato pero el valor que va a tener por ejemplo el más bajito el más bajito perdón va a ser por encima de lo que tú pagaste el minteo porque es una pre orden entonces aparte de de todo eso lo lo que te brinda el nft o sea los beneficios por tú sé o comprar un nft de silver eran eran varias cosas como por ejemplo eh participar en sorteos mensuales eh poder conocerlo o sea tiene tienen varios beneficios obviamente ya eso tiene que ver con el creador de contenido pero dónde viene el 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 problemita y es que había explicado willy rex hace un tiempo eh obviamente el el tema de los nft es algo que los creadores de contenidos se pueden beneficiar muchísimo porque tú como marca puedes hacer algo eh brindándole obviamente también beneficio a los creadores a a a a los a los espectadores y que cuando ellos compren pues ya tú ya ahí tú estás generando ingresos porque tú estás vendiendo un nft y hay mucha gente que lo vende sin beneficio alguno y tú dándole ese plus ese valor agregado de de tú dándole tú te puedes buscar una moña tú me entiendes entonces eso es una forma de ganar dinero pero qué pasa que él había tuiteado hace poco que el tema de los nft es algo nuevo y que eso está vulnerable de de caer en lo que es un scam o sea cuando te escamean es que te pueden robar eh y te pueden timar muchos de los nft que salen mayormente son escameables o sea son vainas que la gente lo crea pero que son como que pan la gente empieza a comprar porque tú tuvo un nft tú lo compras pero tú no sabes si te lo van a dar me entiendes claro claro el que el que lo está vendiendo pues roba ese dinero me entiendes entonces eso es un scam que pasa pasó recientemente con el silver e iban a hacer hace seis mil nft que él iba a poner a la venta de los cuales ya llevaba una venta de mil mil doscientos por ahí mil trescientos y ve sacando la calculadora isa vendieron como mil como mil trescientos nft y obviamente los nft del silver se vendieron vendiendo en solana la solana para ese momento estaba como 90 dólares por ahí mil trescientos por 90 claro por 90 ok la solana 17 mil 117 mil dólares el pipo aproximadamente porque se estaba rumorando que pudo haber sido más me entiende que tal vez fueron unos mil cuatro ciento cuarenta mil dólares pero ustedes eh entiendan que espérate vamos a ponerlo en peso en mexicanos son como dos mil dos millones seis millones casi siete millones de pesos eh para que tú veas lo que se puede generar en ese tipo de en en eso nft pero qué pasa que obviamente la empresa que estaba trabajando con silver que eran lo que estaban haciendo los nft eh hubo un pana un gringo tenía que ser gringo eh agarró y sacó todo el dinero que que estaba ahí mintiado que estaba preordenado y se desapareció eh no sale su cuenta de twitter no sale nada o sea el tipo literal hizo capó y no te la baje cogió el dinero y se fue pero obviamente eh el silver dio la cara él no tiene nada que ver con eso él dio la cara y dijo que se iba a ser responsable y que iba a tratar de que obviamente todas las personas que compraron tengan su su nft que si algunas cosas tendrían que salir de su bolsillo pues igual iba a salir ay dios mío eh obviamente él también mencionó que iba a tomar medidas legales porque obviamente claro eso es pena eso es eh eso es penal o sea allá en eeuu penal nada más oye muchacho eso es matable oye oye y te voy a decir y te voy a decir una vaina no solo eso los años que te pueden dar por eso porque allá allá tú puedes coger cárcel por eso aquí en latino américa tú puedes hacerse capu y no se abaje y cuando viene a ver por el tema que es de 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 tú me entiendes tal vez tal vez pero en eeuu eso sí te pueden joder por eso entonces eh es muy penoso no tiene que que pasar por algo y y tan y tan bonito momento que está teniendo el silver con el crecimiento que que está teniendo ahora mismo eh pero nada son vainitas son experiencias que hay que tener cuidado señores con el nft porque últimamente como que están haciendo mucha marulla rara con ellos y bueno uno al final no quiere perder su chelito que tanto tanto le cuesta a uno conseguirlo y y señores para para lo que no sepan quién es el silver lo que están un poquito nublado eh eh silver es un es un streamer de 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 vr o sea realidad virtual él tiene un personaje que es del personaje eh núcleos eh nudillo el de el de sonic pero de una forma eh como de figura y se ve como una especie de rata roja yo no sé si ustedes lo han visto en ticto pero el tipo es súper famoso por esa vaina y y y a ese personaje que ustedes han visto en ticto en youtube en donde sea fue que le pasó esa ese asunto para que para que ustedes entiendan más o menos a quién fue que le pasó exactamente y bueno señores moviéndonos para otra noticia eh tenemos que ya rockstar eh ha confirmado el desarrollo de de la próxima saga de grande fausto todo el mundo le está diciendo que es grande fausto 6 pero ellos no han confirmado ni han dicho per se nombre grande fausto 6 el hijo ellos dijeron que es de que están en el desarrollo de la próxima saga señores no vengan a cambiarle el nombre y y no solamente eso porque están diciendo gta 6 yo vi también por ahí otra foto de gta 7 nadie sabe que puede hacer nadie sabe si que con qué temática puede venir exactamente ellos lo que tienen que volverse loco y hacerlo en temática de de aquí de red ya a ver mira yo te voy a decir yo yo entiendo y atención gta tú te imaginas esa vaina de que en flow ambiente de dubai eso estaría perísimo loco no yo debería hacerlo por diferente o sea ellos lo hacen por diferentes ciudades pero para eso lo tienen callos pericos pero yo te voy a decir yo te voy a decir algo yo te voy a decir algo gta este este paso que ellos van a dar puede ser beneficioso o sí o puede ser jodón para ellos yo te voy a explicar por qué gta llegó a un punto gta llegó a un punto y a un nivel que él vamos a ser sinceros gta completo actualmente como está tú vas a hacer de todo para ellos superar el gta y eso es lo que están buscando el gta porque ellos no pueden venirte y tirar y tirarte una vaina igual y seguro meterte un par de expansiones ponerte otro mapa ponerte gráfico mejor claro no ellos tienen que son cuántos años que no sale un gta saco de son como cinco o seis años mi hermano gta 5 salió con el play 3 ya tú puedes ya tú puedes saber entonces y vamos por el 5 y y mira y mira la calidad que tiene ese juego para esa época para esa época entonces ellos tienen que superar tanto a nivel gráfico como a nivel de historia no como a nivel de jugabilidad en todo no esa vaina tiene que ver por obligado ahora los por obligados los sudores tienen que superarlo porque de lo contrario se van a enfrentar enfrentar a una comunidad que tú sabes cómo está la comunidad de hoy en día muy exigente que ellos crean mucho hype como industria como empresa y si no le dan exacto yo mejor no creo expectativa suelto la vaina y ya tengan exacto a yo creer el hype que todo el mundo está encima de la vaina y después uno se tope con una decepción tú mentira entonces yo no me voy a hacer muchas ilusiones con la franquicia obviamente es un título que promete y rockstar siempre saca juego buenísimo lo ha demostrado con gta lo ha demostrado con red de nation lo ha demostrado con un sinnúmero de título y es lo que te digo o sea yo espero algo bueno créeme pero espero también algo diferente que no pierda la línea pero si espero algo diferente y algo innovador así que es difícil innovar con gente que se pongan la pila no mira a nivel gráfico hay mucha vaina que ya está a otro nivel no si eso si claramente pero aparte de lo gráfico o sea la jugabilidad que más te doy una luz dame la luz que va a ser puede ir a viajar al espacio no me la sigo puede ser te doy la luz que tú quieres saber cómo esa vaina se va a poner picante que ellos hagan una colaboración con la gente de falle y que esa vaina siempre se mantenga flow roleplay y que y que sea roleplay multiplataforma ya que te digo se puede hacer se podría hacer se puede hacer pero que al final ese no es el pero el main del juego pero espérate pero espérate ellos pueden hacer una parte como forna y battle royale la historia y el creativo para sesión de roleplay pan no creo que lo hagan y te sale una lista de de servidores mira honestamente creo que lo hagan porque aparte de que fiven es algo diferente y y aparte el roleplay el roleplay está desde que el roleplay mira el roleplay se creó de de san andrea roleplay no solamente da en gta 5 yo sé hay roleplay en verdad hay roleplay en otros juegos que no son el gta si ellos no lo han si yo no lo introducieron cuando salió gta 5 créeme que no lo van hacia ahora es que eso fue hace mucho y cuando viene a ver eso no tú no ahora no pegaban ellos lo que sí pudiesen hacer es meter más roles en el sentido de más empleo manía tú sabes que como si fuera tipo un metaverso o sea ya obviamente ya tiene más o menos cosas pero si yo lo implementan así como tipo metaverso en o sea saliendo de la mano de ellos de rockstar sería yo creo en un futuro en un futuro yo creo que mira ubisoft ya lo está haciendo o sea ya eso lo está trabajando de que ubisoft va a tener su propio nft pero tarea cabrón que para los juegos tú puedas comprar tu personaje único eso sí tarea chulo chulo y que tú tenga tu nft y que ese como eso como que tú tuviera tu cuenta y tu cuenta es única pero que tú lo tenga en valor de nft que lo que tú tenga nadie lo tenga porque tú sabes que en gta tú puedes hacerte los personajes pero es básicamente el mismo rostro la misma vaina a diferencia de que tú te pueda tener una vaina única tú te imaginas que es una caja una cuando tú cumple el juego obviamente que se valga salud sacó de cuarto que te llegue una caja y te haga como un scan de la cara mira eso o sea y eso sí se puede hacer o sea a través del celular con una papa papa me cogiste la cara y de ahí para ya todo lo que tiene que crear el cuerpo eso estaría perísimo lo bueno yo estoy muy ansiosa porque ya digan por lo menos cuándo es que va a salir el gta el grand theft auto nuevo no sabemos si es el 6 pero bueno ojalá si sea así nos sorprendan y vengan con muchísimas novedades vámonos a movernos con el último tema de la noche de hoy que es bastante extenso y es que les traemos una luz al final del camino para las personas que hacen stream en twitch o los creadores de contenido en twitch al parecer bueno se filtró por por la misma cuenta oficial de twitch que iban a implementar un incentivo no si me si si me deja ir corre lo que se filtró fue un tweet de uno de los dueños de 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 la gente de twitch llamado sach bucey el tipo tuiteó varias filtraciones verdad de subió un tweet pero fue sin querer entonces las las nada de sin querer bueno tú no sabes entonces lo que salió fue básicamente estas imágenes o sea salieron unas imágenes en donde salía como como la foto de los incentivos y entonces eso ya tú sabes que los tigres que son medio 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 rápido de una vez cogen para tiran captura tú 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 y saca la información y una una de las personas que que le sacó provecho a eso fue fue un youtuber llamado juanchibox y muchísimo youtuber que hicieron el vídeo enseñando enseñando tú y está la captura y toda la cosa que iban a pasar en ese en ese en ese meneo básicamente lo que twitch va a hacer es que ellos te van a poner un incentivo por por una cierta cantidad de anuncio o sea twitch va a venir a ti afiliado y te va a decir mira tú para tú ganarte estos 100 dólares de incentivo tiene que ponerme cinco anuncios y atrimiarme cierta cantidad de de horas o sea por ejemplo en una hora tiene que ponerme esta cierta cantidad de de anuncio para poder darte ok pero durante durante el mes escapando algo muy importante y el tema de también la la visualización exacto todo miren con la con pico miren ellos ellos se filtró yo según lo que yo leí fue por la cuenta de de twitch y lo quitaron de una vez en twitter pero ok la vaina que se filtró que supuestamente se va a implementar normalmente se lo ponen en eeuu primero así que no contemos con nosotros con eso por ahora pero el tema de que estamos dando un paso más allá me me alegra porque ya hay demasiada plataforma que están dándole incentivos a los streamers y no puede ser que la número uno no está haciendo ni mierda pero bueno el tema es que los incentivos funcionan de la diferente va a funcionar de diferente manera obviamente dependiendo de la clase de streamer que tú seas si tú eres grande si tienes un público grande obviamente vas a tener una propuesta diferente la que se mostró fue una propuesta ejemplo no es que va a ser así no es que va a ser 500 800 y mil para todo el mundo no entonces todo va a depender de dónde sea tu público porque dependiendo si es de méxico no sé qué dependiendo a la cantidad de ads que tenga ese esa zona también la cantidad de tu público tú vas a tener los ingresos entonces tanto partners como afiliados van a tener la oportunidad de aplicar para esto entonces ellos te van a dar tres opciones te dice mira tú me puedes poner un anuncio cada hora y te doy tal o me pones tres anuncios cada cuatro horas te doy tal y así tú vas a tener tres opciones tú eliges una de esas tres opciones si tú cumples en el mes con eso entonces bueno tú puedes aplicar o sea te puedes quedar con ese mismo exacto con ese mismo incentivo ese mismo incentivo fijo porque es fijo y si no llegas a la meta pues entonces te jodiste y tiene que volver a lo mismo que hemos estado siempre pero yo lo que yo lo que entiendo es que eso va a variar mucho por ejemplo entiendo que eso va a ser como un poquito personalizable o sea esta persona que haga esta media de este rango a este rango va a poder aplicar para esto lo que tengan de este rango a este rango van a poder aplicar para el bono de 300 dólares para lo que tengan de 10.000 views a esta vaina pueden aplicar para el de 5.000 que es la vaina y así sucesivamente depende de la media que tú tengas no 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 yo lo que entiendo no 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 por la media y la cantidad de horas a la ads y sí obviamente por la media cantidad de horas ellos te hacen una oferta de tres porque hay gente por ejemplo a mí no me gustaría tener mi stream de un por ejemplo según la oferta que ellos según el ejemplo que ellos pusieron que ellos filtraron había una que decía cuatro minutos de ads yo no voy a querer que mi gente esté viendo cuatro minutos de ads se me van ahí pero tú lo entiendes entonces tú tienes tres opciones pero eso se divide en una hora no es un cuatro o sea te dan tipo cuatro horas y en esas cuatro horas tú tienes que tener a ver tanto minutos de ads déjame decirte mi punto de vista o sea pero tú lo puedes dividir porque porque fíjate yo no sé si tuviste en la filtración tú te acuerdas lo que yo te enseñé mira a mira Isa que tú lo puedes modificar y pone es lo que tú o sea tú lo vas a poder eh dividir así pero como quieres demasiado por el vaina demasiadas no entonces lo que yo te quiero explicar es lo siguiente espérate para terminar de explicarle o malito son tres propuestas porque por eso mismo porque no todo el mundo quiere estar llenando su su vaina de de ads no de anuncio entonces yo tienes te dan tres propuestas y tú eliges cuál de las tres pero obviamente tú tienes que ser considerado y pensar porque si tú elegiste por ejemplo la más cara de que por ganarte los cuartos y tú no llegas a esa meta te jodiste porque te quitan el el incentivo no no que te lo quitan te lo quitan y lo dicen no 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 sino que no te lo dan o sea porque si tú estás diciendo que te lo quitan es que te van a retar de lo otro que tú hagas mira yo te voy a decir mira yo te voy a decir lo que yo opino y según como yo lo vi lo entiendo es como dice malito en parte el tema de de los anuncios tú los repartes y yo entiendo que tú repartí 30 segundos vamos a suponer tres anuncios de 30 segundos durante una hora está bien que eso es lo prudente yo lo repito yo tengo mis anuncios así yo tengo tres minutos yo tengo yo tengo por ejemplo tres anuncios de 30 segundos durante una hora no yo yo lo tengo repartido así pero tengo cada 30 minutos un minuto pero lo que te quiero decir es que el tema de los vamos a suponer vamos a poner en base a 500 dólares los 500 dólares ellos te lo pueden poner como peak como máximo entonces tú tienes un intervalo de media en el cual no es que si tú cumple x cantidad de horas tú vas a tener 500 sino que tú vas a tener los factores de región va a tener los factores de cuántas horas tú hiciste y cuánto anuncio no es que tú vas a completar x cantidad de horas y vas a tener los 500 porque otros guayalayucamá que tú y tú rayando llegues tú no vas a tener lo mismo eso es lo mismo que o sea el ese sistema de ver como o sea el sistema de acumulación de esos puntos vamos a ponerle de esos puntos para completar eso el mismo que tú usando trobo fíjate que trobo coge y y te hace una especie de de puntuación entre entre las horas que tú haces junto con los viewers que tienes se entiende es que trobo en base a media esto es más en base anuncios si la gente no consuma anuncios no te va a dar ni una pinga entonces oye que lo que hay un tema que es que ya la gente se está acostumbrando al tema de meterle horas porque no sé si ustedes se han fijado que inconscientemente a nosotros no no nos forzan a hacer cierta cantidad de horas para conseguir el pago entonces prácticamente va a ser casi lo mismo a ti te van a decir cumple cierta cantidad de horas si no no te vamos a dar el pago si tú no llega a la meta no lo que puede que puede que tú no llegue al por ejemplo tú consume los anuncios verdad tú haces los anuncios y puede que tú por ejemplo este mes tú no hiciste la cantidad de anuncios necesaria pero el mes que viene te pueden dar algo de lo que tú hiciste no es que te van a coger todos esos cuartos a tú metiste anuncios y no te van a ganar no tú trabajaste simplemente te van a dar un porcentaje exacto lo mismo de siempre exacto si tú llegaste tú tienes tú sabes que tú tienes tu 500 no lo que lo que ellos están haciendo hoy hoy en día es con la sub tú sabes que hubo un asunto con el con un bajón en tanto a los creadores de contenido que si tú me ves de otro país tú paga menos y por cierto me llega menos verdad ellos lo que hicieron ahí que tú cumple una cierta cantidad de horas y nosotros te recompensamos esa sub pero eso va a ser por un tiempo limitado pero lo que te estoy diciendo es que ese sistema pueden meterlo como sistema también para los de anuncios en el en cuanto al pago de los anuncios y en cuanto al tiempo de hora que tú haces porque ese pago que ellos te hacen es porque ellos te exigen cierta cantidad de horas para tú recibir ese incentivo me entiendes claro prácticamente ok ellos metieron eso para compensar el descuento que hicieron en latinoamérica de los sub pero ellos pueden meter ese mismo sistema para el tema de los anuncios y porque ahí te están exigiendo una cierta cantidad de horas para pagarte es la misma vaina al final bueno el tema es que es algo que se ha comentado bastante si lo filtraron de twitch directamente es algo que se está trabajando porque se subió y se borró pero obviamente personas tú sabes agilidosas le tiraron captura lo tradujeron mi amor y se subió toda esa información a las diferentes plataformas entonces es algo que están trabajando normalmente lo único malo de esto es que lo más probable es que no sea algo que se aplique a nivel tú sabes mundial sino que se haga la prueba como siempre con yo le voy a decir algo no no se hagan ilusiones con ese tipo de cosas porque twitch filtra muchas cosas las cuales ellos con el tiempo modifican y cuando viene a ver no le da la gana de sacar nada ha pasado con el tema de la promoción y de que el que tú te puede auto promocionar no pero si salió pero pero si sale pero que yo creo que pasa que eso es lo que yo digo ellos se lo habilita a cierta cantidad de gente gringos a cierta cantidad de gente para que pruebe pero en ese lapso de prueba de de estar probando y vaina se va un año se va un año y medio se van dos años y luego dicen ah no no me gustó como como funcionó y le dan para atrás entonces no se ilusionen no se ilusionen con esto tampoco crean que se anunció y que todo va a salir por este año no se hagan sueño yo yo sí espero que salga algo por parte de twitch porque lamentablemente ya hay demasiadas plataformas que le dan muchísimo más beneficio a los creadores de contenido dime no bueno sigue sigue que hay muchísimas más plataformas que le dan beneficio a los creadores de contenido a sus streamers y que twitch se quede atrás puede ser un desbalance para ellos porque alguien le va a coger la loma y que le ponen más atención que le responden los correos a mí no me responden los correos desde noviembre yo estoy alto un correo para que me para que me ativen una vaina y no me responden no hay que oye y que y que también hay hay muchísimos youtubers que están o sea estremeando allá en youtube y y le han llegado par de par de cositas de la gente fuerte que están en youtube y por ahí se viene una vaina fuerte fuerte en youtube oíte o sea ellos ya están pagándole a par de tigres y y y están implementando par de cositas o sea que se puede venir algo muy interesante eso eso se ha estado anunciando desde hace mucho pero que youtube no no tiene cómo hacer la competencia a twitch oye ellos paga la apariencia no tienen en cómo forzar tienen años forzando lo intentó mixer tras llevándose gente y twitch aún sigue en pie manito en youtube loco loco llévate de mí loco puede sorprender loco no subvertirme podemos hacer una apuesta aquí cazando yo te digo que no puede oye puede puede pasar por par de mes pero que no manito pionero como dice isa pionero pionero y nadie supera mira facebook nadie lo ha superado oye youtube está bien llévate de mí tema de vídeo oye está bien llévate de mí que si ellos logran la forma de hacer exactamente lo que hizo trovo pero rojo y con un sistema donde donde la gente pueda buscarte desde youtube o sea que tú busques cualquier vaina y te salga el directo mío por tu busca eso en youtube y que y que desde que tú le diste clipa te abra la otra aplicación o te o o algo o te lleva esa aplicación o una vaina así lo que sea van en mira si ellos encuentran esa forma oye llévate de mí que eso va a estar picante loco llévate de mí loco puede posicionarse duro puede posicionarse duro pero no va a superar a twitch llévate de mí mira mío y con oye no mira mira en su zona de confort porque que no hay competencia pero oye por eso yo hace lo que le da su gana baja yo sé yo lo sé yo lo sé pero oye imagínate imagínate que eso suceda tú sabes la gente la gente tanto tanto como los nuevos creadores de contenido que lo que quieren es que lo busquen y que lo encuentren verdad eso es lo primero y lo segundo es tú sabes tú lo tú lo partner y todos los tigres que están disgustados con 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 twitch y cuando venga youtube con esta nueva vaina con este flow y venga a lo a lo a lo verificado bienvenido como está señor que le puedo ayudar aquí está tu asistente personal cualquier queja estamos a la orden loco loco lo perry mira mira y yo voy a dejar con una vaina así mi loco el dinero mira el dinero más que el dinero si pero que loco es que oye esa plataforma se ve feísima la vaina que tiene twitch es solamente de eso youtube es vídeo y vaina y la gente que entra youtube no es lo mismo que consumir un directo no vamos a ver pero está bien hablamos en par de meses va oye va oye oye si ellos lo hacen así como yo te digo si ellos lo hacen así como yo te digo a quien le van a ustedes chicos hablamos un par de meses puede un sonido puede algún sonido de verdad hablamos un par de meses pero vamos a ver vamos a ver vamos apaguen todo lo que hay dios mío bueno señores estos han sido los temas por el día de hoy ya ustedes saben hay algo que se viene calientito por parte de twitch y aparentemente por parte de youtube también porque me acabo de enterar de de eso realmente no lo sabía yo voy a ti youtube ahora va a llevar el diablo ay draco no sé así recuerden que estamos todos los lunes miércoles y viernes a partir de las seis y media en twitch en vivo y en directo y nos pueden encontrar como logueate en spotify recuerden seguirnos en todas las redes sociales como falla media y recuerden suscribirse a nuestro canal de youtube activando la campanita de notificaciones de dándole like al contenido y comentando si tú eres team twitch o team youtube oíste si tú eres team twitch o team youtube o sea pero team youtube con la propuesta y la mentalidad que ustedes escucharon que yo dije 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 6.0 5.0 4.0 4.0 7.0 6.0 7.0 7.0 8.0 8.0 7.0 9.0